Ajá, mardito tigre, te sorprendí hablando de mí Pues chupes este, mardito sui Enchufao Music Mambo Mucho mambo, Rafael Herrera Andan diciendo, lo de aquel lado Andan diciendo, lo de aquel lado Que la rubia y yo, estamos enamorados Que la rubia y yo, estamos enamorados Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Aparece nuevo Ay burrito Andan diciendo, los habladores Andan diciendo, los habladores Que la rubia y yo, tenemos enamorados Que la rubia y yo, tenemos enamorados Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Toma, Rigo Díaz Mangú, mangú y puré Si tú quieres ver Lo que es un mangú Agárrate plata, bajalo tú Si tú quieres ver Lo que es un mangú Agárrate plata, bajalo tú Bajalo tú A que sea verdad A que sea verdad Con los casar Y así la gente Deja de hablar Y así la gente Deja de hablar A mi mamá A mi mamá A mi mamá A mi mamá Toma A mi mamá Juan Martínez y Ney Ventura Ringo Tomás ¡Ahí, Bujito! ¡Ahí, coño! Te dijo la rubia, mujer buena poza Te dijo la rubia, mujer buena moza Que como ambos swing, es que más se goza Que como ambos swing, es que más se goza ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Toma! Ángel Martínez, aunque no te le van a dar ¡Mobre gordo! Mancú, mancú y jure Si tú quieres ver Lo que es un mancú Agárrate en plaza Bájalos tú Si tú quieres ver Lo que es un mancú Agárrate en plaza Bájalos tú Bájalos tú Morena Que lo majes El Luis Díaz Allá en Nueva York Ñoñalo Tomás Fiberí Ñoñalo Música Ay, 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 ay Máredito su Sonido Ayúdame Dale cintura Dale cintura Dale cintura Dale cintura, gordo No seas pendejo No rendí Únicamente ellos saben hacer esto Y únicamente los tigres míos Saben hacer esto que viene a continuación Metan mano tigre Así están mucho, polanco Con el rodito en la mano Pero se van a quedar Oye cómo suena Mi otra mitad Díselo Junior Si, su otra mitad Porque se maría mujer Mi otra mitad de fuerza Oye, polanco Y como esto va para el show de Surum Escuchándose nacionalmente Ahora viene Tomás Ahora viene Tomás a ser de la del Porque este es un grupo Que vive haciendo lo que a la gente le gusta Así que Tomás Suerte ese cachimbo Y venga a cantar Como solo usted sabe hacerlo Ayuda los sonidos Saluda a tu gente Tomás No, no, primero Un tigre swing Dame, swing, dame, swing, dame Dame, dame, dame Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí Bueno ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi gente? ¿Dónde está mi gente? Esto Este 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 La R La R Y Surum ¿Dónde está? ¿Es un chivito? No, Surum Está duro Ah, míralo aquí Míralo ahí El comandante Surum Aquí estoy, aquí estoy Nos fuimos, nos fuimos ahí Muñeco pa' aquí Muñeco pa' allá Muñeco pa' aquí Muñeco pa' allá Y dice Y repite Y de nuevo Y repite Muñeco pa' aquí Muñeco pa' allá Muñeco pa' aquí Muñeco pa' allá Y dice Y repite Y de nuevo Ya te ves ¿Dónde está la bulla? La bulla